Padre Ireta, para la iglesia de hoy, ¿qué piensa ustedes el mensaje o lo más importante del Beato Oscar Romero? Monseñor Romero fue un hombre que desde pequeño asumió la fe y la vivió. Y cuando llegó a ser pastor, complementó su vida. Asumió la fe, la vivió, la celebró y la anunció. Y ese es el desafío para la iglesia de hoy, que todos en la iglesia asumamos la fe, la vivamos, la celebremos y la anunciemos. Porque sólo así cambiarán los corazones. Y al cambiar los corazones, cambiarán las familias, cambiarán las comunidades y seremos un mundo más justo, más semejante al reino de Dios. Y creo que este es el desafío para todos y todas, desde los laicos, religiosos, religiosas, el clero, nuestros obispos, la organización misma de la iglesia, que el Señor la constituyó para evangelizar. Y creo que ese es el grande desafío. Evangelizar respondiendo a las condiciones que cada quien tenga. Ese es el ejemplo que Él nos dejó, que desde su persona, desde su fe, respondió. Yo recuerdo que en una visita a la iglesia del Paznal, donde descansan los restos del padre Rutilio Grande, una de las personas que le acompañaba y le entrevistó y le preguntaron, Monseñor, dicen que usted se ha convertido con el martirio de Rutilio. Y él dijo, no, yo no diría una conversión, dijo él, yo diría una evolución he tenido, una evolución he tenido en mi fe y en mi manera. Pero él siempre fue un hombre así. Entonces yo ratificaría asumir la fe, vivir la fe, celebrar la fe y anunciarla.